Son refractarios a la enalidomida, bortezomib o incluso a trasplante, la mayoría de ellos. Y de todos ellos, vean por ejemplo, respuestas totales 50%, incluso en refractarios a la enalidomida. Hubo por ahí tres enfermos que tuvieron incluso una respuesta estricta. Entonces, en pacientes ya que no responden a ningún otro tipo de tratamiento, son tratamientos muy alentadores en los que se está ensayando mucho, con algo de toxicidad, porque pues combinar IMITs, dexametasona y estos medicamentos, si bien es un anticuerpo monoclonal que no tiene tanta toxicidad ni de infusión ni de ningún otro tipo, pues la toxicidad hematológica que estamos acostumbrados a ver ya casi en todos los medicamentos nuevos. Pero hay algunos efectos adversos inmunes que no son muy graves, no son grado 3 ni grado 4, pero hay que tenerlos en mente, como hipertiroidismo, hipotiroidismo, tiroiditis, elevación de transaminasas. Y por ahí se reportaron dos pacientes con falla renal no atribuida todavía seguramente a los medicamentos, pero vean, no hay reacciones tipo anticuerpo monoclonal, como estamos nosotros acostumbrados, ni tampoco neumonitis, nicolitis, como en los otros medicamentos nuevos, como ibrutinib y de la lisib y todo lo demás que se maneja en linfoide crónica, por ejemplo. Y la duración de la respuesta en promedio casi un año, 11.3 meses. Y el estudio sigue corriendo de tal forma que son resultados bastante alentadores que nos señalan que estos medicamentos pues entraron en una parte muy complicada de enfermos, pero están dando buenos resultados. Y si funciona pembrolizumab, lenalidomida y dexametasona, ¿por qué no usar el otro IMIT que se supone que es incluso más eficaz que la propia lenalidomida, sobre todo en pacientes con riesgo citogenético alto? Y pues el estudio también ya se echó a andar con las dosis convencionales de pomalidomida. Y tenemos ya también que en pacientes ya en el NASH pasado, ya se reportó la evolución de casi 50 enfermos y vean como respuestas globales, casi la mitad de los enfermos, incluso con respuestas, algunos, algunos con respuesta completa, estricta. De tal forma que esto es muy alentador y la duración promedio de la respuesta de casi nueve meses. Estos pacientes, les recuerdo, si acaso viven de uno a tres meses ya es mucho, porque son refractarios ya a todo. Y la supervivencia libre de progresión y global todavía no se llegan, porque el seguimiento todavía es bastante corto. Entonces, estos estudios son bastante interesantes. La tolerabilidad, lo mismo que ya les había mencionado. Y más cosas de inmunología vienen todavía en camino. Los famosos CAR T cells, que como ustedes recuerdan, es elaborar un receptor de célula T específico que reconozca un antígeno tumoral. Los de primera generación, vean como tienen una región variable parecida al receptor. Luego, una región transmembranal y una región intracitoplásmica, que no es más que la cadena Z de CD3 del receptor de célula T. Los de segunda generación, además de lo anterior de los CAR T cells de primera generación, le agregan una molécula coestimuladora para que la respuesta inmune, de esas que tenían el signo positivo en la gráfica que vimos. Y los de tercera generación, no solo una, sino dos o hasta tres moléculas coestimuladoras para que este receptor de célula T dirigido en contra de un antígeno tumoral deseado funcione en forma bastante importante. Los estudios están en evolución en mieloma múltiple. Ya hay estudios, por ejemplo, están en evolución contra SLAM F7, contra CD38, y hay un estudio muy interesante contra el antígeno de maduración de células B, que está en evolución también. Pero no solo eso, los famosos anticuerpos biespecíficos, ustedes conocen uno mucho en leucemia linfoblástica, plinatumumab, en otras enfermedades ya también se está trabajando en ellos. Nada más recordando, el anticuerpo biespecífico, por un lado, reconoce algún antígeno tumoral, el que ustedes quieran, en el caso de la leucemia linfoblástica, pues es CD19 en la leucemia de células B. Pero por el otro lado, reconoce a un antígeno del linfocito T, en este caso el CD3. Y entonces une, es una forma muy bonita de formar la sinapsis inmunológica que veíamos al inicio, pero a través de un anticuerpo. Se activa el linfocito citotóxico, en este caso la célula T, viene la degranulación, perforinas, granzimas, y la célula muere por apoptosis. Pero también hay anticuerpos biespecíficos, no solo para CD3, sino por ejemplo para CD16 o CD56, en el caso de la célula natural killer, por ejemplo. Y hay anticuerpos biespecíficos en oncología, pero también en enfermedades, por ejemplo, inflamatorias. Y lo más interesante, al menos a mí se me hizo interesante, y conste que no me gusta la hemostasia ni la trombosis, toco madera, pero no deja de ser interesante que en hemofilia, por ejemplo, en paciente que no tiene factor 8, en este caso, hay anticuerpos biespecíficos que por un lado se pegan a los factores de coagulación 9 y 10, se brincan al 8 y activan la cascada de la coagulación. Y yo creo que esto es algo formidable para el tratamiento futuro de los pacientes con hemofilia. De tal forma, pues, que concluyendo, en mieloma múltiple y en muchos cánceres, la inmunidad, tanto moral como celular, está disminuida al diagnóstico. Y no solo eso, en cada recaída, disminuye más. Esto ténganlo muy en consideración. Uno piensa que al inicio, solo al inicio, se puede infectar el paciente. Le dan profilaxis para virus, bacterias, y lo que ustedes quieran, solo mientras logra la remisión. Pero en la recaída, otra vez, es lo mismo o peor, porque está más inmunosuprimido. El mecanismo de acción de las nuevas terapias, cosa que no tenían las de antes, se basa precisamente, además de despegar la célula del microambiente, además de inhibir angiogénesis, en reforzar a la respuesta inmune, que de por sí está muy dañada. Y el primer ejemplo fue la talidomida y luego le siguieron los demás cimits. El segundo ejemplo están siendo los dos anticuerpos monoclonales más avanzados que vemos. Y el tercer punto ya viene, no solo pembrolizumab, nivolumab y pilimumab, muchos otros que vienen ya, pero muy de cerca ya, y lo pueden ver ustedes en los trabajos que hay en ASH 2016 y los que vienen en el europeo, específicamente en mieloma, de la técnica de anticuerpos bites y los CAR T-cells, ya también en esta enfermedad, de tal forma que, pues es la era de la inmunología en cáncer, tardó muchos, incluso siglos, porque desde 1800, los inmunólogos ya se peleaban por que si la teoría celular, que si la teoría humoral, quién destruía el cáncer, Elías Méshnico decía que era una célula y su contrapartida decía que no, que era algo que estaba en el suero disuelto. Ya hoy es un hecho, que son las dos cosas, pero es más importante la célula. Don Elías tenía la razón, creo. Les agradezco mucho su atención. A continuación, tengo el gusto de presentar al doctor Luis Mario Villela Martínez, quien se desempeña como jefe del servicio de hematología del Hospital Ignacio Chávez, del Istezón, en Hermosillo, Sonora, y además es profesor e investigador de la Escuela de Medicina del Instituto Tecnológico de Monterrey. Él nos hablará de los aspectos inmunológicos relacionados con el linfoma de Hodgkin y no Hodgkin. Adelante, doctor Villela, por favor.